Música Lisette Villamizar en el municipio de Maneiro del estado de Nueva Esparta específicamente en Pampatar Mira, me encantó pintar desde que era niña, siempre me gustó pintar y aquí en Margarita descubrí la madera en la playa y cuando encontré estas piezas que me parecen maravillosas pues empecé a pintarlas casualmente y ahora me encuentro anclada con la madera es una cosa que me fascina, me encanta, tiene muchísima energía le encuentro muchas cosas, la madera me dice que es lo que quiere que pinte en ella y las recojo y las pongo en el patio de la casa a llevar sol y lluvia durante meses hasta que ellas van soltando un poco la sal y la arena que traen y luego entonces las lijo y ahí es donde empieza el contacto mío ya personal con la madera y después las envejezco y después empiezo ya a pintarlas con pintura al frío, también con acrílico, depende de la obra que esté haciendo el arte para mí es mi vida, no podría vivir sin pintar, ya no Música